¡Ay, Montaña! ¡Ah! Ahí está pensado como... ¡Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba! ¡Apenas sintió la conciencia de rumba! ¡Ahora sí me sacan! ¡Ahora sí! ¡Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba y me tumba y me tumba! ¡Apenas sintió la conciencia de rumba! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡El clásico! Todo el mundo preparando los corazones, ahí, Peñarol, Nacional, Nacional, Peñarol. ¿Quién gana? Facu, un resultado para el clásico, 3 a 0, Peñarol. No hablo de mi vida privada. Cholo, resultado del clásico, aunque seas de Anubio. Empate, dice el Cholo. Guille, Nacional o Peñarol. Nacional o Peñarol, Pablo. Peñarol, ¿cuánto? 1 a 0, Peñarol. ¿Tu conjunto? ¿Cuál sería? Uruguay, 2. ¿Con quién? Con Bolivia, con Bolivia. Bolivia, 1. 2 a 1, Uruguay. Eh, Cami, Peñarol o Nacional hoy. Hoy no, digo, cuando juegue, no sé, algún día. 0 a 0. 0 a 0. Cuca. No hablo de mi vida privada. Bien, Cuca, hábil declarante. A ver, Liverpool, ¿qué dice? ¿Cuánto sale el clásico? 2 a 0, Palma. Ah, dice, bien. Eh, Catita. Gana Nacional, 1 a 0. 1 a 0, bien ahí. Coco, 3 a 0, Peñarol. 3 a 0, Peñarol. Bien ahí, muy bien. Yo voy a dar el resultado. Con el rifle Pandiani de Morena, Morena de tiro libre. Morena de tiro libre. Sí, de tiro libre, Morena. Y... Mauricardias. Sergio Víctor Hugo Diogo. Exacto. ¿Y usted, Montes? ¿Qué dice? Yo no, eh, no opino. ¿Usted no opina? No, no opino, no opino. Pero usted sabe mucho de fútbol. Sí, yo sé de fútbol. Bueno, voy a decir el resultado. Sí, claro. Salen 2 a 2. Porque no nos da, eh. 2 a 2. 2 a 2. No se la jugó mucho. No quiere que le digan nada en las redes. Después tengo lío cosas, ¿sabés con quién tengo lío o no? Este, bueno. No suben los combustibles. Bien. Iban a subir porque el precio internacional subió, pero no lo suben. Entonces no se puede... Claro, la noticia es que no suben los combustibles es la noticia mejor que tenemos. Pero además le habían puesto eso del precio internacional para que todos los meses, si querés... Sí, no era así. Pero ahora ellos cubren, cuestan no sé cuánto, 15 millones de pesos. ¿Ves? Implica 15 millones. Ese ahorro, viste, ese no suba. Sí. Igual no lo suben. Qué raro. Bueno, mientras no lo suban. Bueno, mientras no lo suban. Claro, sí. Que hagan lo que quieran, además seguramente esos 15 millones salen de los bolsillos de ellos. Insólito festeja hablando de fútbol. Insólito festeja en Ecuador. Hizo un gol, el jugador, hace el gol, pa, 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 en el partido de Roberto Tuca, Ordóñez. Fue el protagonista de la inusual acción en el duelo que el Manta Football Club empató uno a uno ante Guayaquil. Caduito Manta. En Ecuador es esto. Entonces el tipo cansado de que no haya gente, porque todavía ahí no lo habían habilitado, ya se pudrió, hizo el gol, subió a la tribuna, a la escalera y se puso a festejar, a aplaudirse el mismo. El gol, bien, sos un fenómeno, Tuca. Qué jugadorazo, Tuca. Todo él hacía, se festejaba. Hizo el gol, se lo festejó. Después vendía el café. Café, café, café. Hacía todas las funciones, ¿entendés? Terminó el partido, se hizo el reportaje el mismo. Fue un fenómeno, Tuca, jugando. Bueno, sí, Tuca está contento. Tuca se preparó para esto. Monte, cuando usted era... Después se lo anuló el Vardis, el Cholo. Al otro día. Cuando usted era jugador profesional, ¿tenía algún festejo en especial? Tenía. ¿Tenía? Me tiraba a avioncito. ¿Y lo atajaban? ¿Eh? ¿Lo atajaban? Lo atajaba. El gol es lo contrario. Se tiraba. Yo me tiraba a avioncito, pero claro, a veces eran canchas, en aquellos momentos no eran todos césped, como ahora. Ah. Claro, a veces había vidrios, había... Se lastimaba todo, Monte. Había Miguelitos, porque era la que... ¡Ay, no! ¡Qué horror, Monte! Me dejaba el surco ahí. ¡Ay, no! ¿Le quedó alguna marca, alguna cicatriz? Tengo tres Miguelitos adentro yo. ¡Ay, Monte! ¡Qué horror! Sí, en la cara tengo también. Habló el jefe de policía de Rivera tras reprender a pareja gay que se besaba en la plaza. Increíble. ¿Viste lo que hicieron en Rivera? Estaban dos... Una pareja gay y estaban abrazados, se dieron un beso, no sé qué, y fue el milico a decir, ¡Eh, amigo! ¡No puede! ¡No puede hacer eso! ¿Cómo puede? Yo no puedo creer. ¿Qué no puede hacer? No entiendo. El milico no puede hacer eso. No se puede creer. En pleno siglo XXI, estas cosas, vos, si hubiera sido un nene y una nena, iba igual y le decía, no, no se puede estar abrazado acá. No creo. Y después explicaba, decía, no, porque habían niños. Bueno, pero habían... Yo no puedo creer. Beso, un beso. Y los niños están mucho más acostumbrados que el milico. Claro. Era amor, señor policía, tranquilo. Le quiero... Eso le quiero decir. Claro. Al policía le quiero decir, policía, querido, ame y deje amar. Eso, muy bien. No sé qué frase. Me la inventé yo ayer. A mí nunca me pasó. A mí nunca me pasó. Porque yo siempre iba disfrazado, entonces no se daba cuenta que eran... Alemania. Allian casi intacta torta de 1942. No. Sí, de la confitería. Conservada gracias al fuego. ¿Saben cómo? Al fuego de un bombardero. De un bombardeo. Excavaciones en la histórica ciudad de Lübeck, Alemania. Sacaron a la luz un pastel intacto cocinado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ah, puedo creer. La masa fue quemada durante un ataque con bombas incendiarias efectuado por la Real Fuerza Británica, aérea vitránica, durante la noche del 28 de marzo de 1942. Torta quemada y dura. Pa, para mí que lo hizo Marta, ¿vos sabés? Torta quemada y dura. ¿Habrá todo en Alemania, mi señora? No, es una broma. Qué maldad, amor. Marta, cocina increíble. Mucho mejor cocino yo, eso también. ¿En serio? ¿Su especialidad? Vengan cuando quieran. ¿Tiene una especialidad? La masa, compro la masa y después le pongo jamón, queso y huevo batido, torta, jamón y queso. Pero Cata, aquí sí. Está bueno, yo qué sé. Cualquiera, dice. Qué rico. Yo también. No, me encanta una... Y la saco y es la mejor torta, jamón y queso del condado. Yo también hago. ¿Eh? Usted fue un poquito más. Póngale huevo. Tiene gente que se mata cocinando. Ay, mirá lo que dice, mirá lo que dice. Póngale huevo por arriba también. Yo creo que podría intentar algo más. Sí, cómo no. ¿Qué quiere? Otra cosa más. ¿Qué pretende usted? Elaboradita. ¿Qué pretende usted? Elaboradita. Después le digo. Pero no se ríe con nada. ¿No tenés un chiste, Monté? Claro, ¿qué pasa? Lucía hace Pancho Corazón. Pancho Corazón y Gastí. No me hablen, por favor. No, ¿sabes lo que hago? Pancho Corazón. ¿Pancho Corazón? Agarro un Corazón, sea el uso de membrillo o cualquiera, le pongo el Pancho. Pancho Corazón. ¡Qué buena idea! En la cara de Cata. Ay, no, Monté. Me encanta que me manden ideas con Pancho. Me encanta, Catita, me encanta. Alcalá vos querés. Y, Catita, ¿para cuándo vas a hacer la receta de la torta esa que aguanta el bombardeo? Esa la hice yo, seguro. No, no creo. Eras muy chica vos, pero si la... Imagínate, la haces ahora y dentro de 200, 300 años la encuentran, la torta, ¿me entendés? Ah, este es la torta de Cata, es la torta de Cata, dice todo el mundo, dentro de 300 años. Podríamos probar. Y sale otro, yo tengo todos los libros de ella, tengo la 43º libro de Cata, va sacando, va sacando. Voy a sacar este libro también de cocina, disculpáseme que compito, ¿viste? Cata, se roban. Ay, ¿qué? Va a poner la torta de jamón y queso como único... La torta de jamón y queso, el libro se va a llamar Las Mil Formas de Manipular la Berenjena. ¿Cómo es el título? Es todo lo que se puede hacer con berenjena. ¿Había? ¿Es el libro de la película o no? ¿Es una historia real? No, es un libro de cocina, Cami. ¿Por eso? ¿Pero es real o...? Sí, Las Mil Formas de Manipular la Berenjena, vos la podés hacer con distintas cosas la berenjena, como hace Cata, viste, que la rellena con de todo. ¿Y por qué incursionó en la berenjena? Porque yo saco sobre específicos. ¿Ah, tiene otro? ¿Eh? A ver. Ahí está. A ver, ¿empezá? Dame una idea, a ver. ¿Una idea? La corto en medio, hago arroz, quino. Y después se lo pongo adentro. Toma, disculpame, ¿eh? Sí, la berenjena, relleno el arroz con la berenjena. Ah, ahí me tapó la boca. Lo con una pajita. Me tapó, ay, qué asco. Y este, bueno, y te voy a sacar el libro para niños también, que es el consumo de frutas en los niños. Ah, muy bien, bien. Ese va a estar lindo también, porque yo cambié los kiwis, se llama. Y después... Está, déjame ahí. Masturbarse en exceso produce calvicie. No. No. Sí, señor. Ya lo habías advertido. Sí, señor. Mirá lo que se es. ¿Desde qué edad usted no tiene cabello, Monta? No, no. ¿Es la causa principal de todos los calvos? Sí. Los hombres que se masturban una vez al día promedio, terminan quedándose calvos. A ver, no. Esto, discúlpeme, yo no soy calvo. Yo me afeito la cabeza que diferencia. ¿En qué te vas a... Yo si lo dejo crecer, tengo pelo. Ah, yo también. ¿Está? ¿También? Frutillita no, frutillita ya es así. ¿Entendés? Y eso le... Pero está bien, porque ha ejercitado... ¿Pero vos decís que lo de lata? No, no es de lata, es de plástico. Mirá el cholo. Mirá el cholo, el cholo paró hace poco. No, ¿qué pasa? Te voy a decir la verdad. Tiene sus ventajas también, por ejemplo el frutillita. ¿Entendés? Porque ejercitás. ¿Qué ejercitás? No sabés lo que es el frutillita jugando al futbolito. Ay, no, no, Monta, Monta, juicio. Es una cosa positiva. Me voy porque está Freddy Krueger que en cualquier momento viene acá y me rompe todo el cajón. No, no, no. Me lo llevo. Voy a buscar a Angiolini que viene con la cantada ahora. Apenas sintió una con el muerto, se fue de rumba. Apenas sintió una con el muerto, se fue de rumba. No, 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 no.